En junio, la Corte Suprema de Estados Unidos anuló de manera oficial el derecho al aborto, mismo que garantizó a las mujeres el poder tomar decisiones sobre su cuerpo desde 1973. Una decisión que ahora recae sobre los gobiernos de cada estado por individual. Situación que ha provocado la saturación en clínicas de los estados vecinos que sí brindan esta atención. Aumentan las pacientes en las clínicas de aborto en Florida. Luego de que los estados vecinos restringieron fuertemente la interrupción voluntaria del embarazo, aprovechando una polémica decisión de la Corte Suprema estadounidense, estos centros de salud están desbordados. Estamos tratando de servir a la gente en nuestras propias comunidades en Florida, pero también tenemos una afluencia de personas de fuera del estado que vienen a nosotros, de Georgia, Tennessee, Louisiana, Mississippi, incluso Texas. Y así estamos tratando de proporcionar atención a todas estas pacientes que vienen y se está volviendo muy difícil. Pese a que redujo en julio de 24 a 15 semanas el plazo para abortar, Florida es ahora uno de los lugares más permisivos para interrumpir el embarazo en el sureste de Estados Unidos. La ONG Plant Parenthood es uno de los principales proveedores de servicios reproductivos del país. Hemos ampliado el horario, tenemos personal que trabaja 12 horas al día algunos días, hemos abierto algunos centros de salud los fines de semana y también estamos añadiendo médicos. A unos 450 kilómetros al sur de Jacksonville, en esta clínica, Jasmine está a punto de someterse a un aborto quirúrgico. Dudó mucho antes de acudir, pero prefirió abortar para poder terminar sus estudios universitarios. Jasmine vive en Florida y no puede ni imaginar la experiencia vivida por quienes viajan desde otro estado para abortar. Pero sí ha sufrido las dudas y el estrés generados por la decisión de la Corte Suprema. Honestamente ha sido aterrador. No sabía si Florida, al ser un estado republicano, iba a cambiar su decisión. En un momento dado me sentí un poco más apurada para tomar mi decisión. Tuve que pensar en planes de respaldo en caso de que tal vez quedara atrapada con el feto, así que estaba muy asustada. Las pacientes de otros estados tienen que tomarse varios días libres en el trabajo, ya que la nueva ley de Florida exige que una mujer tenga dos citas con al menos 24 horas de diferencia antes de someterse a un aborto. Deben encontrar además la forma de viajar y alojarse en el estado y en ocasiones buscar a alguien que cuide de sus hijos.